El momento más feliz de mi existencia Lo he vivido al haberte conocido A pesar de que tu amor me han prohibido Tú y yo nos adoramos con demencia Si alguna vez esos lindos ojos yo perdiera Y arrancarte de mi vida alguien quisiera Te juro amor Que mi cariño es verdadero Y que te amaré vida mi amor Aunque se oponga el mundo entero Seguro que sí Si alguna vez Esos lindos ojos yo perdiera Y arrancarte de mi vida alguien quisiera Quisiera Te juro amor Que mi cariño es verdadero Y que te amaré vida mi amor Aunque se oponga el mundo entero Y que te amaré vida mi amor Y que te amaré vida mi amor Y que te amaré vida mi amor